Ruta 7, kilómetro 81 y medio, inauguración oficial de Luján Wakeboard Club. Estamos con Fabián, uno de los responsables del lugar al cual le agradecemos estos minutos brindados para Conenvión Deportivo. Felicitarlos por el espectacular lugar y bueno, preguntarles cómo surgió este proyecto, que hoy es en realidad. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, sí, la verdad que hoy es un día muy especial. Estamos muy contentos de estar inaugurando acá NWS, Luján Wakeboard Club. La verdad que, bueno, nosotros somos del oeste de Ituzengó, ahí pegadito a Castelar. Y siempre quisimos tener un Wake Park cerca de nuestras casas, acostumbrados a viajar siempre para todos lados. Y empezamos a buscar por el acceso oeste, la verdad era algo, queríamos hacer algo por el acceso oeste. Y yéndonos de viaje a Las Leñas, vi esta laguna, a la vuelta la volví a ver y después con un amigo, Fernando, nos vinimos a dar un par de vueltas. Y la verdad que nos bajábamos, empezamos a golpear las manos en el medio del campo, no salió nadie a preguntar a los vecinos del campo, nadie sabía de quién era la laguna. La googleamos, googleamos la empresa y bueno, con muchas anécdotas más, le presentamos el proyecto al dueño del campo y, lógicamente, al principio era muy... No se sabía qué era este deporte. La verdad que vivimos con una persona, con Diego, totalmente abierto, de cabeza, la verdad que nos entendió. Les gustó, les gustó la idea, el proyecto, que es difícil que alguien confíe y apuesta a este proyecto, que no es muy conocido. Y así arrancó, arrancó un gran sueño, arrancaron todo lo difícil que es también presentar a una municipalidad, querer habilitar esto. Y bueno, logramos, logramos convencer a la municipalidad, logramos convencer que estaba bueno tener acá cerca del oeste, que no existe esto, este proyecto. Así que, después de muchos esfuerzos, mucho trabajo, hoy estamos inaugurando para toda la gente de Luján, la gente del oeste, la gente de Giles, toda la gente de Mercedes, para toda esta parte de... De la zona. De la zona, que no existe esto, hoy estamos inaugurando LWS Luján Wavework Club. ¿Qué es el Wavework? El Wavework es algo parecido al esquí acuático, pero que se hace con una tabla, tipo el Snowworks. Y todos estos obstáculos, esta es la línea Pro, en la cual usted puede venir y utilizar los obstáculos, aprender. Y de allá, más allá, hay una línea que no tiene obstáculos para lo que recién empiezan, poder aprender el deporte sin tener que agarrar los obstáculos. A medida que vayan progresando, pasar esta línea. Contamos con una playa, que como pueden ver, los chicos están jugando con reposeras. Contamos con una rampa de skate, un mini ramp, para que vean que también pueden hacer todo lo que es skate. Y bueno, con un bar donde pueden venir a comer, donde pueden venir a tomar licuados, comer hamburguesas, pizzas. Y la verdad que hoy es un día muy especial para nosotros, estamos inaugurando. Vengan a conocer este lugar, ruta 7, kilómetros 81 y medio, donde va a poder aprender desde el más chiquito al más grande. Fabián, la verdad que agradecerte estos minutos brindados con nosotros. La verdad que nos vamos contentos porque es un lugar espectacular, la gente ha acompañado. Y bueno, esperemos que en algún futuro, ¿quién te dice que podés, podemos tener algún campeonato o algún torneo de esta índole? Justamente somos sede de una fecha de campeonato argentino. Así que en breve, más o menos, calculamos que para abril vamos a poder ver el campeonato argentino acá con los más altos riders de la Argentina. Bueno, desde ya Fabián, muchísimas gracias y bueno, cuando se apresime la fecha, esperemos estar atentos para venir a cubrir dicho evento. Desde ya están invitados, un gusto recibirlos acá, así que los esperamos a toda la gente de la zona que venga a disfrutar de este lugar, que están hechos para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.